gloria al nombre del señor dios los bendiga y dios los guarde hoy venimos con una alabanza que a mí me fascina una alabanza que recibo mucho y la voy a repetir las veces que sigan en el canal la tengo dos o tres meses ya jesús mi fiel amigo jesús mi fiel amigo mi dulce caminar quédate conmigo no quiero volver atrás no quiero volver atrás jesús mi fiel amigo mi dulce caminar quédate conmigo no quiero volver atrás no quiero volver atrás llévame allá donde sé que habrá paz donde tengo que callar para escucharte hablar donde todo es realidad y el tiempo no existe más una y otra vez al estar yo junto a ti no me puedo contener cuando me miras así ya no hay nada que decir eres todo para mí jesús mi fiel amigo mi dulce caminar mi dulce caminar quédate conmigo no quiero volver atrás no quiero volver atrás jesús mi fiel amigo jesús mi fiel amigo mi dulce caminar jesús mi fiel amigo mi dulce caminar no quiero volver atrás jesús mi fiel amigo no quiero volver atrás jesús mi fiel amigo Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Dios los bendiga. Amén.